¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy el Maestro Caletti, el Maestro de Música de Campo Verde Vallarta. Y el día de hoy tenemos una gran actividad. ¿Estás listo? ¡Pues vamos a comenzar! Antonio Lucio Vivaldi. ¡Antonio Lucio Vivaldi! Nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, entonces llamada República de Venecia. Fue hijo de otro gran músico de su época, un excelente violinista llamado Ian Batista Vivaldi. A Ian Batista Vivaldi también le decían el roso, el rojo, por su color de cabello, igual que el cura rojo, Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi compuso más de 770 obras musicales, de los cuales 400 eran conciertos y 46, 46 eran óperas. Espero que todos estos datos hayan gustado. El día de hoy trabajaremos con la pieza de Antonio Lucio Vivaldi, Otoño. ¿Listos? ¡Hagámoslo! Nos moveremos al compás de la música y cuando ésta se detenga también nosotros lo haremos así. Más o menos como en el juego de las estatuas de marfil. ¿Te acuerdas? Pues bien, ¡hagámoslo! ¡Comencemos! ¡Hagámoslo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Espero te haya gustado la actividad y hayas realizado tus mejores estatuas. No olvides mandar tus evidencias en video a el maestro de música de tu campus, al maestro Omar en Manzanillo, al maestro Omar Alexander en Tecoman, a la maestra Miriam en Colima y a mí, al maestro Caletti en Puerto Vallarta. Espero que te encuentres muy bien. Ya te extrañamos. Que tengas un gran día. ¡Chao, chao! ¡Gracias!